¡Armando líos! ¡Tanto tiempo! ¡La risa! ¿Cuánto teme hoy para mí? Y la verdad que este fin de facturé, digo, desfilé muy poco. ¿Qué te parece a un diez mil? Igual nomás. Bocos son mi cliente más antigua. ¿Te acordás que vos me debés cinco mil que te presté en chechos? ¡Eh, cierto! Acá te devuelvo. ¿Y te acordás que la última vez vos no tenías para tu pasaje y te presté dos mil y? ¡Ah, cierto! Toma. ¿Y qué tal te pareció mi pasada? ¿En serio me veo bien? ¡Gracias! Y decíbelo, ¿qué es lo primero que un hombre mira a una mujer? Las... las... las manos. ¡Anda! ¿Por qué lo que los hombres no son sinceros? Bueno, te voy a ser bien sincero. La risa, desde que te vi en la televisión mexicana, te quería decir algo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Este... eh... Enfrente de ti soy yo cobarde, a veces no me atrevo ni mirarte. Decime si que total, los seis mil paraguayos igual se van a enterar. No puedo ir a disimular, que todo y empezó a temblar. O sea, me gustas tú, solamente nadie más que tú. Ya no te creo nada, 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 nada. Yo me muero por ti, por mí, por ti. Y no sé qué decir, ni hacer, para ser, algo más para ti. Pero yo sé bien que tú me quieres, solo para eso a mí no me engañas. No me digas que no, no me digas que no. Pasa que yo soy muy pretenciosa en la vida, y no sé qué podrías ofrecerme vos. Besos de amor, vengo para ti. Hay besos para ti. Con besos no me vas a mantener, o sea, hello. Soy un pobre diablo, y así te amo. Así te amo, siendo un pobre diablo. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre hay tu prevención y se casan. Porque yo sostengo a jefe. Porque yo ya siempre le hago ley. Si yo sé que tú eres para mí, no te hagas la mil quinientos días. Porque ya tengo novio que es empresario, ¿viste? Y es mi futuro sponsor, digo, esposo. ¿Qué dijiste, boludo? No me tengas miedo, amor, que te va a gustar. Yo no soy cualquiera de mi vida, no tengo un mundo, solo amistad. Pero tú sos de mi gusto y tú no. Me cambiaste con cuatro ruedas. Y yo te digo una pena que el que no sabe quién no te conoce. Que a vos hay que empezar a pasear en coche. Verte a encontrar, tal vez mañana. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. Entonces... Olvídame. Olvídame. Olvídame de mí. Y cómo haré para olvidarte. Y cómo haré para olvidarte. Si vuestras en mi mente, de día y noche. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Chau, chau, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Chau, chau, amor. ¿ Myers? Coinden er欢迎. Pli outcome. Me ave None conocí de esta pie. Sin. Uh Parksura-aahlinarastachéte lainiבה. Número Si no le contesto se desespera, pese a que con otro estoy haciéndolo, él hacía, ea, 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 ea. Su llamada ha sido enviada a un sistema automático de mensajes de voz. ¡Animal rastrero! ¿Qué tal, Seatrón? ¿Qué haces? Soy Zapama y Guapo y Guayba. Te presento a mi novia Mara Seatrón. Hola, bebé, ¿qué tal? Me siento bien contigo en este lugar. ¿Qué pasó, Seatrón? ¡Ay, qué pesado! No ve que estoy un caballeroludo. Gracias, Mara. ¿Mara qué? Villa. Maravilla. Maravilla. ¿Vos no sos la octava maravilla del mundo o qué? Sabes, Lobo. ¿Legalmente? ¿Legalmente? Y por Ana, de chica será. Y por Ana, de chica será. Ay, papi, yo no entiendo guaraní. ¿Qué dijiste? La novia más linda del mundo entero. Desgraciado. ¿Por qué no me atendiste cuando te llamé? ¿Eh? Llame que me importa. Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Acarací, acarací, me da tu amor. Acarací, qué terrible pa' que sos. Que maldice ahora y el día en que te conocí. Pero algún día encontraste para algo que no hiciste sufrir. Tuvo nunca un problema pa' después hacer las fases. No me amenaces, lo que más se lo hace. ¡Ah! 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 ¡Lábatelo en tu mente! ¡Debes de comprender! Que eres muy poco hombre para cualquier mujer. ¡Ah! Es una mujer, y lo tiene que entender. Pretender de ese ná, que no tiene que tener a él. ¡Eh! Dime, mami, ¿qué es la que hay? Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tu día Y yo tú serás Mente Me hace baile y luego te arrepientes Papi, dame lo que quiero ¿Y qué te hace falta hoy? Me hace falta una flor, una flor, una flor Necesito una flor, una flor, una flor Tengo una flor de bolsillo Sin que debes, claro, una mujer que me quiera Aprovechame que si llega ayer me puedo ir mañana Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Pero, ¿por qué? Porque yo en el amor soy un idiota Contigo quiero un hijo, contigo, contigo, contigo Quiero un hijo, contigo Ay, esa nena está cayéndote, caliente No quisiera yo sentir su cuerpo al diente Tómame Tómame Resistirme Si te será Te pude conmé Soy un hijo, contigo, 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 contigo Y no pasa nada No quiero su cuerpo ¡No liberes! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Señor de la cuñada! La felicidad De sentir amor Voy a hacer cantar A mi corazón Saque, 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 saque tu billeto Digo, mi amor Tómame Quiero conmarte No sé cómo empezar Esa mujer te engaña No lo quieras negar Si lo pillo por la calle, dice Brrr Si lo pillo por la disco, dice Brrr Si lo pillo por el área, dice Brrr, 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 brrr Pero conmarte querido a mi disco Que no te llame, me enamoré Si es chico, a ese amigo No pienso que van a tu lado Mirando la tele y oyendo mis contas ¿No? ¿Con qué encontrarás con tu amor? Como el que te daba yo Como el que te daba yo A ti yo te conozco Tú eres toda loca No lo tengo mentira Lucha roca, 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 roca La vida es así Si la sombra de boca te hace a ti feliz Da igual va el payapota En la que va yo estar Estoy enamorado Te lo quiero confesar Tú ahí está Tú ahí está Tú se la llevó El tibujo El tibujo No hay cosas de amor La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tienes que pagarlo No hay cosas de amor No hay cosas de amor Te lo quiero confesar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Dime tu edad Se va buscando un nuevo amor, una aventura entre dos Y yo sola estoy aquí, tratando de olvidar un amor que me hizo sufrir Quiero hacerte mi mujer, quiero hacerte mi mujer Un universo de besos, infinidad de caricia, guarde al arte de sonrisa El mar de amor, ataca el corazón, a todos por igual Del más pequeño hasta el mayor, con gran pasión El río del amor, se lleva en su caudal, hasta los que saben nadar Puede mover el mundo, puede cambiar a un hombre Hace a veces sufrir, tristezas y dolor Es algo muy profundo, que recibe mil nombres Y cómo hay que sufrir, cuando se va el amor ¡Gracias!